Amigos, gracias por estar en el Centro Cultural de España. Arranca nuevamente una edición del ciclo Todos Somos Raros 2018. Es el tercer año consecutivo y queremos arrancar diciendo que, gracias a, obviamente a todos los que vinieron aquí, gracias al Centro Cultural de España por recibirnos y por el apoyo, gracias a la dirección de Radio Uruguay, RNU, y gracias a Andrés Capelán por la difusión en redes de este ciclo y de la máquina de pensar y también a los compañeros de exteriores como Federico Sorensen. Amigos, Todos Somos Raros, ustedes ya lo saben, es un ciclo de intercambio entre artistas, entre escritores, del Río de la Plata, entre las dos orillas, Argentina y Uruguay. En este caso van a estar con nosotros la escritora argentina Inés Kreplak y va a estar con nosotros también la escritora uruguaya Mercedes Estramil. Pero para arrancar, siempre Todos Somos Raros, arrancamos con música y va a estar con nosotros ya mismo, se está preparando ahí, Sofía Gavar, ella es oriunda del Balneario de Neptunia y ha ganado, ha sido finalista en el concurso de canto latinoamericano guitarra negra y en el 2014 fue premiada en la categoría canto de la movida joven y actualmente está grabando un disco que fue auspiciado, que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Música. Ella es tallerista de música y está en Bellas Artes y está también aquí, en Todos Somos Raros. ¿Cómo le va? Buenas, acá intentándonos hacer ruido. Bueno, haga todo el ruido necesario y después sí, siéntese y arranque. ¡Gracias! 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 candombe que se llama Membrillo del Japón. Una ocasión muy distinta a la de ayer, un agitado momento dentro de la marcha, ahora muy diferente. Creo que es más aplicado así, como más tranquilo. Un día no, mañana quizás hoy será un pasado, uno que sea borrador, no, como el blanco de tus páginas. Un libro que espera por ti, insistiendo en que lo veas, que no es siempre primavera, para animarte a escribir. Y lo... Un día sí. Un día no, mañana quizás hoy será un pasado, uno que sea borrador, no, como el blanco de mis páginas. Un libro que espera por mí, insistiendo en que lo veas, que no es siempre primavera, para animarme a escribir. Y luego verás mi cuerpo al ras. Entre lo que desvanece y lo que brota y crece, darás un giro sobre ti. Y verás la casa de siempre, el estudo, en la casa de tus amores. Tus amores, tus amores, tus amores, tus amores. Sueñas, mirar todo desde arriba y volar a la deriva, sin la casa. Y de la herida en la casa. Y de la herida en el pecho, nace el ala, nace el cielo. Y hay nubes en las caras. Y hay notas en los botones, resonando los chapones, de los techos de las casas. Y después de tanto tiempo de sufrada, como nacía, el misterio del agua que cae desde arriba, que en vos siempre fue triste, salió bien tu naturaleza, en mi vida. Y de la herida en la casa. Sobre ti. Y verás la casa de siempre, el estudo, en la taza. Y verás la casa de siempre, el estudo, en la taza. Y verás, la casa de siempre le pudo en la taza. Y verás, y verás, y verás, y verás a tus amores. Y verás, y verás, y verás. Y en un libro de Nietzsche. Así quedamos. Oyen que las palabras son como alaridos, sordos, egos morros, insufribles. Y lo único, lo compartible, no puede ser nuestra posesión. No, 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 no. Y esos dos moñitos que yo me hacía para confesarte, no alcanzaron para hacerme del valor. Y poder decirte, hola, ¿cómo estás? Te quiero. Aunque sin hablar fue bien sincero. Pasa el tiempo y vive en mí. Una sensación de gotitas arraigadas firme en la tierra. Y esos dos moñitos que yo me hacía para confesarte, no alcanzaron para hacerme del valor. Poder decirles, hola, ¿cómo estás? Te quiero. Aunque sin hablar. Aunque sin hablar. Sin hablar. Aunque sin hablar. Mercedes Estramil. Mercedes Estramil. Vamos a arrancar simplemente diciendo que Mercedes Estramil, ustedes ya la conocen, es una de las críticas y reseñistas más importantes que hay en la actualidad en Uruguay. Y no estoy exagerando, es muy buena reseñista, muy buena crítica. Hace mucho tiempo que está en el suplemento cultural del país. Y bueno, también es bastante multipremiada, hay que decir, Mercedes Estramil. Ganó el primer premio de poesía joven de la Intendencia Montevideo. Ganó también el premio de narrativa de banda oriental, Lolita Rubial, en su momento por la novela Rojo. Ha publicado las novelas España Gel, Irreversible y Wadjet Toms, que es el que vamos a hablar ahora. Y en el 2014 sacó un libro de cuentos llamado Caja Negra, que es muy buen libro de cuentos. Sobre todo hay un cuento que se llama Caribe Oriental, que a mí me encanta. Y en el 2016 sacaste un libro que se llamó Iris Play, que es un libro de columnas de esta columnista que se llama Iris Play. Y es muy graciosa y que puede leerse como una novela. Pero vamos a arrancar hablando de esta novela que se llama Confluencia, de Inés Kreplak. Que está aquí a mi lado y que, bueno, ya la presento. Ya la presento y sos licenciada en Letras de la UBA, docente en la Universidad General Sarmiento. Trabajaste en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado instalaste una biblioteca Al Paso, en Parque Chazes, en el barrio de Buenos Aires. Y bueno, y Confluencia es su primera novela editada por Alto Pobo. De ella vamos a hablar y, bueno, ahora le toca a Mercedes Estramil. Bien, Confluencia, una novela donde es una especie de investigación, es una crónica aparentemente de investigación, de donde hay una muchacha que quiere investigar qué pasa en el Delta del Tigre. Digamos que ese espacio, ese espacio histórico, literario, entre lo que es el Delta del Tigre históricamente. Y, bueno, hay gente que vive en las islas desde hace mucho tiempo. Ahí hay todos los movimientos de porteños que han invadido un poco el Delta del Tigre. Entre otros, hay comunas hippies, hay neo-hippies, también hay mega emprendimientos turísticos. Hay todo un gran combo que está embarcado por la naturaleza. Porque ahí van todos con muchas ideas, pero el Delta del Tigre los va modificando, ¿no? O sea, es difícil el Delta del Tigre, no es fácil. Ante todo, creo que te plato a editarlo, ¿no? A publicarlo. Y desde dónde narro, desde dónde narro y con qué temperatura narro y con qué tono voy a contar la historia que quiero contar. Como bien decías, Pablo, hay básicamente dos historias en Confluencia. Es una narradora, Inés, un alter ego de la autora evidente, que nos cuenta su trabajo. O sea, el libro es como el resultado de ese deseo de ella de contactar con el mundo del Delta del Tigre, ¿no? Un mundo de islas, un mundo de gente que va a vivir escapando de los citadinos, escapando del borbollón, del movimiento, y que se va a ese lugar. Ese lugar, por otra parte, presenta su problemática propia. Y los personajes de esta novela bien lo van a saber. Es un poco, perdón que te interrumpa, pero un poco la idea de salir del ruido de Buenos Aires e ir a la naturaleza, a las islas, ¿no? Creyendo que todo va a ser... Un paraíso. Exacto, que va a haber un borrón y cuenta nueva y todo el mundo va a empezar su nueva vida. Y ahí empiezan los problemas. Tremendo problema porque nunca es el paraíso porque uno va con uno mismo. Exacto. Si uno fuera con uno mismo capaz de encontrar el paraíso, pero no. No, pero lo que quería decir, porque no me quiero desmarcar eso porque me parece importante, digamos, a los efectos de la novela, o lo que a mí me pareció, como a mí me, digamos, me tomó la novela, ¿no? Y por qué me gustó, porque está el tema del delta, ¿no?, de las islas y de esa muchacha que va a las islas tratando de hacer un estudio sobre la gente que vive ahí. Pero también está la otra historia, la historia personal de esa narradora, que es la historia de una mujer que padece una enfermedad importante, que es la esclerosis múltiple. Y ahí me parece que es donde radica, digamos, el núcleo de la novela. O sea, me parece que ese, por eso decía, cómo se planta un escritor frente a su primera novela y de qué habla, ¿no? No me parece, digamos, casual que se plante hablando de ese tema tan importante, ¿no? Sí, hay un detalle que a mí, digo, en la parte, precisamente cuando la protagonista habla de su enfermedad, la esclerosis múltiple, que yo no conocía. Quiero leer simplemente cómo arranca, dice así, la esclerosis múltiple es una enfermedad impredecible y suele tener síntomas que son difíciles de percibir para los demás. Cuando una es joven y aparenta normalidad, nadie puede imaginarse, ni aun creer que por dentro siento dolores punzantes, hormigueos, mareos y fatigas tremendas. Pero enseguida pasa y dice en un momento, dice, mis médicos me decían cosas contradictorias como que siguiera con mi vida normal, que podía hacer la actividad física que quisiera, siempre y cuando el esfuerzo fuera menor al placer. También me decía que podía comer y tomar lo que quisiera, que lo podía medir. El grado de subjetividad de cada uno de esos consejos me desesperaba, porque sentía que mis elecciones siempre serían equivocadas. Si seguía con mi vida normal, trabajaría mucho y descansaría poco. Pero si no trabajaba, no me escucharía y tendría otras preocupaciones, como la falta de plata que me estresarían. Sin embargo, atendía todas las recomendaciones de la gente y probé consultar con diferentes neurólogos en diversas instituciones, médicos clínicos, psiquiatras, médicos orientales, naturistas, homeopáticos, empecé danza, yoga, gimnasia, dietas, todo lo abandoné. Está bien, ese todo lo abandoné, brillante, porque cierra todo lo que implica de alguna manera estar en el país de los enfermos. Enrique Linn, que era un poeta, decía, hablaba del país de los sanos y el país de los enfermos, de cuando se cruza esa línea. Pero el tema está en que esta novela, justamente hablando, lo que a mí me provocó, hablando de la enfermedad, partiendo de eso, y hablando del desafío de ir a un lugar desconocido e integrarse en ese lugar, curiosamente está narrada en un tono, y esto es lo que me parece importante desde el punto de vista literario, que otorga al lector una tranquilidad absoluta. O sea, esta novela tiene como un, te da como una calma leerla, no sé si te pasó a vos, a mí me pasó eso, me dio como una calma leerla, y nace de una cuestión en ebullición, que es sentir la enfermedad en el propio cuerpo, y por otra parte arriesgarse con esa enfermedad limitante, o con cualquier otra, digo, puede ser con cualquier otra, al desafío de ir a un lugar donde, bueno, donde las condiciones no son las mejores, donde está lleno de mosquitos, donde hay barro, donde hay humedad, donde todo va variando, hay un detalle también que se habla de la esclerosis múltiple, yo no sabía tanto, pero digo, básicamente lo que afecta son las percepciones, o sea, la percepción, ver borroso, o ver vértigo, tener vértigo, tener mareos, y el delta del tigre, una de las cosas que plantea, es que todo el delta del tigre está continuamente cambiando, a veces hay bajante, entonces todo no se puede pasar con la lancha, porque si lo cargas mucho no se puede pasar, y de repente hay crecidas, crecientes, y entonces se inunda todo, entonces va generando algo que hace muy difícil adaptarse, incluso hay una historia de perros, que me encantó, los perros, los propios animales se tienen que adaptar. Dragón y Pablo. Sí, Dragón y Pablo, qué lindo el nombre lo puse. Sí, y el gato guerrero, también. Sí, sí, sí. Sí, pasa, no sé, no sé si Inés, porque también estaría bueno preguntarle, me pasa a mí con el tema, con escribir, con la literatura, que la literatura es un territorio que por un lado te enferma, porque yo soy ferviente partidario de que la literatura te enferma, o sea, dedicarte a esto te enferma, te estresa, te condiciona, pero por otro lado también te cura. Es terapéutica. Es terapéutica, exacto. Y sobre todo si partís ya de un problema, de algo limitante, te abre un territorio que te permite sacarlo, te permite hacer catarsis con eso. No sé cómo lo ves, Inés. Sí, claramente a mí me ayudó mucho a no tener que explicar ciertas cosas, o sea, a dejar de explicar. Y eso es aliviador, sin duda. Pero igual tampoco yo quería que fuese como una novela de autocomplacencia conmigo, ni ponerme en el lugar de mí. No lo parece, quedate tranquila. O sea, como que no es que yo esté haciendo una novela, o quizá sea una novela de autoayuda, ni nada de eso, ni de superación, ni nada. Pero sí es cierto que que se conozca en algún punto, o ayudar a que se conozca más la enfermedad, a mí me alivia en lo personal. Porque hay muchas cosas que no tengo que explicar más. Tal cual. Entonces, es de autoficción. Yo no me había enterado de la atención. Yo la leí como si fuera toda ficción. Es autoficción. Hay un detalle que yo comenté, y que para mí resumiría todo el libro, pero digo, para mí, atención, es que es este. Dice un personaje, ya se lo comenté a Inés, un personaje, sobre el final, porque hay muchos proyectos culturales, y hay como una hippie, y hay toda una forma de tratar de, en serio, de empezar todo de nuevo, y de tratar de buscar nuevas relaciones por fuera del capitalismo, o por fuera del estrés brutal de la capital, y bueno, se complican las cosas. Ahí se complican, siempre se complican las cosas. Y hay alguien que dice, según Fernando, los proyectos culturales en la isla no funcionan. Nada funciona en la isla. Si lo hace, es con la lógica de la naturaleza. Y eso es lo bueno de este lugar. Venir a querer cambiarlo es imposible. Que es toda una filosofía de vida también, ¿no? Que me parece... Te impone lugar esa filosofía. Y sí, claro. Lo que pasa es que creo que el personaje llega a eso. La novela parece muy dispersa, ¿no? Pero haya el centro en la dispersión, justamente. O sea, la contundencia de la novela está en esa tranquilidad con que va bordeando los distintos episodios y las distintas historias. Y nosotros decimos, en determinado momento, cuando vamos leyendo, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que va a nuclear la novela? Y me parece que lo que nuclea la novela es una sensación, desde mi punto de vista. Para mí es eso. Lo que me aporta, en definitiva, la novela es ese centro de sensación de haber encontrado como un lugar en el mundo, aunque no se quede en ese lugar. Porque el lugar en el mundo está adentro siempre. Pero lo encuentra adentro cuando lo va a buscar afuera. Cuando lo va a buscar a ese sitio, en ese viaje, exactamente. Bueno, eso sería lo único que para el mismo con Walsh et Toms, que están en viaje los dos protagonistas. Y hay otro detalle también importante, es que todo esto siempre implica una inestabilidad. Estar en el delta del tigre implica inestabilidad. Y la protagonista ya va con su propia inestabilidad, digamos. Y sin embargo, a mí me hubiera gustado que hablara más la protagonista. Sí, esta es una correlación. Yo quería decir una... Yo como lector me hubiera gustado que hablara más la protagonista de todo el problema y todo me hubiera gustado más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace esta novela de investigación? Es presentar historias de vida. Entonces va contándote la historia de fulanito, la historia de menganita, la historia de no sé qué, que se pelearon, que los perros se dividieron en los perros, pero los perros no se querían separar. Entonces los llevaban en la lancha para que se despidieran. En fin, toda una serie de cosas que son fascinantes, digamos. La historia, cuando te empiezan a contar historias de vida de gente normal, digamos, todos nosotros tenemos una historia. Entonces está muy concisa, esas historias son muy concisas y son muy... Pero también es importante las historias elididas que están ahí, las que apenas menciona, pero en realidad no ahonda demasiado en ellas, como por ejemplo la de los que fueron al letra y se suicidaron. Y ese es un camino que, digo, no es por nada, ¿no? Porque todo es significativo en la novela, no por nada deciden no seguirlo. Sí, yo no sabía que hay una tradición de suicidios muy importante en el Delta Tigre, entre otros, ¿no? El de este hombre, ¿cómo es? El Lugones, ¿no? Y que tampoco sabía que el nieto se suicidó, que era, sería el hermano de la famosa, que era la montonera, ¿no? Piri. Piri, ¿no? Piri. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. La máquina de pensar. Muy bien, queda, digamos, por aquí Confluencia y vamos a dar una confluencia rápidamente, vamos a cambiar a Washed Tom's, que es la novela de Mercedes Estramil, que ella insiste en ponerle títulos en inglés y los que nos dominamos en inglés quedamos así, diciendo Washed Tom's, ¿no? Tumbas mojadas, tumbas, perdón, tumbas lavadas. Tumbas lavadas. Donde yo, cuando me hablaron de esta novela, me dijeron que era una unipersonal, ¿no? Donde había gente que tenía una unipersonal en el cementerio La Teja para limpiar. ¿Por qué? Porque la gente no va a limpiar las tumbas de sus muertos y tampoco va a ponerle flores. Entonces se encargaban de limpiar las tumbas y de ponerle flores una unipersonal ahí. Pero, ¿qué pasa? A alguien se le ocurre ofrecer un servicio más completo, que es limpiar las tumbas, ponerle flores y traer un medio para hacer un concurso literario y para que los muertos escriban y participen de él. Entonces me volvió la imaginación, pensé que toda la novela iba a ser sobre ese concurso literario mortuorio nacional, pero no, no va por ahí. No, igual quiero decir dos cosas. Primero, gracias por la invitación, gracias por la lectura que han hecho tanto Mercedes como Pablo de mi novela. Para mí es muy lindo escuchar a personas con tanta trayectoria y de otro país también que estén leyendo la novela y que se interesen, me emociona, así que gracias. Gracias también por la invitación. Y por otro lado, me da un poco de pudor yo ponerme a hablar de la novela de Mercedes no siendo especialista, digamos, en la crítica literaria. Sí, lectora, ávida lectora, pero bueno, es como que me gustaría más que hacer una charla, una conversación entre los tres. Sí, claramente, tranquila. Yo quería decir algo de confluencia, porque se había hecho a ella una vez y me preguntó por qué, por qué, y no se lo contesté. Este tipo de novelas a mí no me gusta, dije, y a mí me gustó Confluencia. ¿Por qué no me gusta? Porque en principio es una novela de investigación y yo pensé que iba a haber mucha información que la hay sobre el caso de vida y pensé que yo tengo un prejuicio contra la información. Me parece que las novelas tienen que ser intensas, tienen que mostrar las tripas y no tanta información. Pero reitero que me enganchó muchísimo y me sorprendió, que está bueno que te sorprenda, ¿no? Y digo, oh, esta novela me gusta. Muestra las tripas igual. Sí, muestra las tripas, claro, cuando empiezan a mostrar las tripas, caray. Bueno, lo que un poco te hablé con vos el otro día en la radio es que yo soy porteña, nací en Buenos Aires y hay algo de soberbio de los porteños de creer que sabemos todo y sobre todo que sabemos todo respecto también del país vecino, ¿no? De Uruguay, una provincia nuestra y demás. Y yo pensé también que conocía la idiosincrasia uruguaya y en particular de Montevideo sin haber venido. O sea, imagínense, ¿no? Y eso que yo no soy ni soberbia ni agrandada, pero digamos como, bueno, son iguales que nosotros. Y realmente, bueno, no tuve la oportunidad de leer tantos escritores contemporáneos uruguayos, sí, bueno, el canon, ¿no? Y me sorprendí mucho porque esta novela me reveló un secreto, o sea, no solo Mercedes, que era un secreto para mí, porque no te conocía como escritora y es muy gratificante haberte conocido y seguir, tener más cosas para leer, sino también porque, bueno, rompe con todos los estereotipos de lo que yo creía que era la sociedad montevideana, por lo menos, ¿no? Esto que decía de, bueno, la melancolía, la seriedad, la sobriedad, ¿no? Lo gris. Y la verdad que esta novela es todo lo contrario, digamos, si bien trata de temas muy polémicos, lo hace con mucho humor, con mucha soltura, con desfachatez también, y me parece que eso es muy interesante a priori. Perdón, está juzgada también a una cosa que no es habitual en Uruguay, me parece, a un humor descacharrante, ¿no? O sea, Mercedes, yo no sé si te impusiste la idea de poner un chiste cada, no sé, cada media página, pero, digamos, no es fácil mantenerlo y, sobre todo, las dos novelas no tienen nada que ver, yo creo que en todo el ciclo Todos Somos Raros es la primera vez que hay dos novelas que una es serio, o sea, no tienen nada que ver con nada, no hay forma de ver, lo único que tienen quizás en común es que las protagonistas son mujeres y que en las dos novelas se opina mucho sobre la realidad, ¿no? Se van opinando mucho sobre la realidad. Pero, digo, en una, en plan humor sarcástico, descacharrante y tremendo, ¿no? Como si fuera una sátira tremenda, y en la otra, digamos, desde otro punto de vista. Y Washton es un soliloquio, ¿no? Es una gran conversación, o sea, la protagonista, la narradora, más o menos que está, no sé, reviviendo, repasando los grandes hitos de su vida, con ella misma pareciera ser, ¿no? Las mujeres hacemos soliloquios todo el tiempo, todo el tiempo estamos hablando, preguntando, preguntando y respondiendo. Bueno, los hombres también, ¿eh? Bueno, sí, no sé. Pero, digo, todo transcurre en un día, ¿no? Todo transcurre en un día, sí. La novela transcurre en un día, ella es de Nuevo París, pero se le llama New Paris, ella misma, que toma los ómnibus de Green Sol, ¿no? De Verdi Sol, y lo que trabaja, o trabajaba ella, en una mansión de Carrasco, ¿no? Y lo que hace en esa mansión de Carrasco, donde trabajó el padre, es pedirle o tomar el BMW, no sé cuánto, un auto último modelo, y lo lleva, se lleva el auto y va pasando por Montevideo, mientras va pensando y criticando a la mitad de Montevideo, al género masculino, básicamente. No, femenino también. Bueno, pero va criticando mucho a los hombres y, mientras tanto, el auto, bueno, se va rayando, le estaciona a mar, le va pegando, le roban un espejo retrovisor y se va rompiendo. ¿De sí para qué? Se va rompiendo. No, no lo digas. No me acuerdo para qué, eso no me acuerdo. Pero se va destruyendo el auto, conforme va avanzando, se va destruyendo, se va destruyendo a lo largo de todo el día, y tiene que ver con el proceso de la propia protagonista también, que ella también, digamos, lo está pasando mal, ¿no? Ese divide a los hombres en, hay hombres infieles y hay hombres que están casados y son fieles, y mujeres que son casadas y que las que son amantes. Divide más o menos así. No, volviendo a algo que habías dicho, que habías dicho vos mismo hace un momento, lo que pasa es que todo tiene que ver, tanto mirar Montevideo como mirar el Delta, siempre vos te posicionás en un lugar para verlo, por eso quizá en la novela mía hay tanto cinismo y tanto humor, pero es un humor que te provee la realidad, solo que en vez de trasladarlo, digamos, de una manera directa, lo traslado filtrado por ese cinismo y por esa negatividad, ¿no? Que tengo que inyectarle humor porque si no es, o sea, es una tumba, claro. Bueno, y eso es lo interesante de cómo se separa en el escritor frente a lo que tiene que narrar, ¿no? Porque en el caso de Confluencia, ella se para notoriamente en otro lugar y para mostrarte todas las incomodidades, ¿no? Y todos los insabores de ese lugar y de la propia experiencia personal de la protagonista, ella elige otro tono. Sí, sí, sí. Ella elige otro. Un tono serio, otro objetivo, digamos, de tratar la realidad. Las dos novelas, a ver si me ocurrió algo que podía hacer también, que las dos son muy críticas con el momento actual del capitalismo que estamos viviendo, ¿no? O sea, es el capitalismo desenfrenado, consumista, en fin, donde todos los créditos, donde toda esa historia, todo lo que hay que comprar y nunca alcanza la plata. No, viste, a medida que vamos hablando le vamos encontrando más similitudes. No tiene nada que ver, bueno. No, los tonos no tienen nada que ver, pero hay algo de revisión de los personajes de su vida que aparece con distintos tonos, pero que aparece un montón. Y el descontento emocional también, que también está en los personajes de ambas novelas. Sí, pero aquí en el lenguaje de Tom se le cae como a los hombres de una forma impresionante. Yo creo que está siendo parcial en esa vida. Ahora te digo, lo tenía marcado, pero... Yo que soy feminista también digo que a las mujeres se las critico un montón, así que depende cómo se... con qué lupa se le ve. Bueno, puede ser, sí, puede ser que la haya visto como una interesada. Pero bueno, por ejemplo, algo que hace Mercedes Estramil en otras novelas y aquí también, es siempre inventa servicios personales que son delirio, pero a veces algunos me parece que podrían existir. Por ejemplo, hay un cuento de ella que inventa una agencia de SMS para ejecutivos, que están trabajando, ahora podría ser de WhatsApp también, entonces están trabajando y las esposas que no tienen nada que hacer dicen, querido, ¿qué querés comer hoy? ¿Cómo estás? ¿Me querés? Y entonces ellos como están a mil, contratan a una agencia que hay otro que le responde por SMS. Y le dicen, ay, ¿cómo te fue en el día? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso es un invento. En WhatsApp Tom hay otro invento que es la idea de limpiar tumbas, pero ya con mediums, ¿no? Con gente que haga mediums. Todo una gran chantada, ¿no? Corma McCarthy decía que todo aquello que entra en la cabeza, que se piensa, puede ocurrir en la realidad. Lo decía en una novela, no me acuerdo de la cual. Así que no te extrañes que mañana haya una empresa como Wall Street Tom's. Que haga mediums. Sin duda, sí. Acá más, escribirían todos. ¿Y el concurso literario también? Bueno, hacen un concurso literario mortuorio, pero cuando lo hacen, es que para los que se inscriben en ese concurso, tienen que pagar. Entonces, interviene la Dirección Nacional de Cultura a decir que cómo puede un concurso literario, acá en Uruguay son gratuitos. Y el dueño de la empresa, que es un hombre, dice, no, dice, esto es como cuando se les vende los pliegos de licitación. Si usted quiere participar, tienen que pagar para entrar. Entonces, todos quieren que sus muertos participen en ese concurso literario. Y el tema es que el primer premio no lo gana un escritor famoso. ¿O lo gana? ¿No? ¿Cómo era el primer? No, no. Lo gana uno ya inscrito en el cano. Ah, un escritor. Lo gana un escritor. Sí, sí. Ya ni yo me acuerdo. Porque la primera cosa que tiene escribir es que uno se va olvidando, por suerte, ¿no? De muchas cosas que escribe. El primero es canónico y entonces por eso adquiere... Sorprende, sorprende el concurso. Y adquiere apoyo, digamos, de las instituciones estatales. Claro, porque nadie pensaba que ese concurso que era una chantalía iba a ganar un escritor famoso, que está muerto, obviamente. Sí, es interesante también, bueno, hay una crítica a los escritores y al establishment literario que es interesante. En confluencia, por el contrario, hay como una especie de recorrido por los escritores, como un respeto, digamos, de los escritores que han hablado y hablado del Delta de Tigre, como, bueno, un poco lo contrario, pero también aparece ahí la tradición y la institución como de fondo. Hay esa empresa y ella la tenía con su ex marido, ex esposo, y tiene una información que el esposo cree que lo va a perjudicar. Entonces también la están persiguiendo a ella y van a tratar de secuestrarle al hijo, en fin. En un momento ella dice, abre la carpeta de su ex marido, le da un vistazo y la guarda en el maletero del Chevy y me pregunta si puede conducir el BMW, que da que ella está del de la mansión. Se lo permito, solo para estasearme de nuevo en el mirar cómo, con qué pavorosa seguridad conducen los hombres, pisando los que van adelante, maniobrando a último momento para no embestir, cruzando el semáforo en amarillo mientras se la voy, acariciando primero y chupando después. Me toca la cabeza y empuja diciendo, dejá la pasar, dejá la pasar. Cuando levanto la vista y lo miro, veo en este individuo, que sé que me exprese, la misma mirada bovina que veía diez años atrás cuando creía que me amaba. Son una trupe de carneros. Es así, digamos, ese es un fragmento elegido de la sala. ¡Miento! ¡Qué dura, qué dura! Después otra cosa que a mí me interesó un montón es, bueno, cómo se escribe el rol maternal, es una madre muy, muy, no sé, disfuncionada, desaprensiva, porque primero no es madre de vientre, alquila un vientre, pero más allá de eso es mala a veces con la amenaza con pegarle al hijo chiquito. Sí, es muy cínica, hay una cuestión media, digamos, de humor, cinismo, porque el chiquilín también se aprovecha de la madre, digamos, no hay nada idealizado, ¿no? El chiquilín sabe que quiere ver Netflix, sabe que quiere tal cosa y presiona y lo consigue. Un niño muy adulto también por momentos, como muy maduro. Y la madre como, sí, un poco quería, porque después hay un momento muy tierno que dice vamos a cazar el cielo, ¿no? A capturar los cielos. A capturar los cielos. Es muy tierno ese juego que tienen madre e hijo, pero sin embargo también parece que no tuviera mucha paciencia o que lo deja solo todo el día cuando ya se va a hacer ese paseo por Montevideo queda el hijo solo, ¿no? Como se va whatsappeando, pero... Ahora, la maternidad ideal es solo la maternidad ideal, quiero decir, las madres reales y los padres reales hay momentos en que quieren asesinar a los hijos, eso es así. Y otra cosa interesante es que hay como una especie de poliamor, pero no establecido, ¿no? Como que las reglas no están claras como, por ejemplo, sigue en confluencia que está... Exacto, sí, de eso está interesante, sí, porque en confluencia hay, está la idea esa del poliamor, ¿no? De ese, digamos, conjunto de gente que tiene, claro, que tienen relaciones afectivas, sexuales, y que todos están bien, ¿no? Acá es más bien lo que se llama monogamia seriada, ¿no? Vamos usando a uno, dejamos, después de otro dejamos. Monógamos sucesivos. Es la monogamia seriada. Sucesivamente monógamos. Y medio entre la misma gente, o sea, como un poco endogámico también. Muy bien, entonces es como, claro, no pautado, pero un poliamor. Ahí va. Muy bien, aquí ahí estaba leyendo una parte, porque ella decía que hubo algo parecido con, digo, en realidad lo dijo Inés, y yo no me había dado cuenta que también se menciona la esclerosis múltiple en Washington. Y porque yo menciono casi todas las enfermedades. Ah, sí. Sí, porque la literatura enferma, ya lo hablamos la otra vez, la literatura realmente enferma. Bueno, está Vila Matas que lo dijo en el Mal de Montano. Sí, en el Mal de Montano, sí. O sea, es verdad, no existe el escritor sano. Dice así, voy a leer una parte. La moza podrá tener unos 30 años, cara desatendida y atrapada en ese empleo que le obliga a cuantificar limosnas. Debe librar los martes y utilizarlos para dormir, o para visitar a una bisabuela con exteriores inmúltiple, o pronta a ser comido por lobos. Qué deprimente y qué excitante es todo. Me pregunta si vi el pelo. Me explica que la pixera siempre coloca un pelo, se le cae en algunas partes de las pizzas. Te iba a dejar propina, le digo, pero ya no. No vivo de la propina, me dice. Nadie vive de una propina. Yo viví, le digo, pero ya no me oye. Se va con sus pils en la otra parte, rizando el rizo de una vida equivocada. Y a la pixera ya no la veo, debe estar detrás del mostrador, haciéndole una mamada al cajero. Contrariado porque Villa Teresa ha perdido 3 a 0, y un tal Kevin Olloni se quebró la tibia y el peroné en una juzgada sucia, justo cuando el contratista le iba a pasar a un cuadro de verdad. También elegida al azar, sorprendente. Muy bien, ¿no? Está horrible. Deben ser los dos únicos fragmentos de la novela. Bueno, yo te iba a decir, el tema de la apelación parece que está ahí presente también. No, bueno. No tengo nada para opinar. Bueno, no sé, lo dejamos por acá, ¿les parece? Inés, ¿querés conversar algo más de Washer Toms, de concluencia? No, eso, me parece que es muy interesante que hay un mundo por conocer a partir de ahora. Yo le quería, te quiero hacer una pregunta, después de haber publicado así una primera novela, ¿qué sensación tuviste? O sea, no sé, después de verlo así, de ver el libro, ¿no? Al principio mucho temor porque yo la escribí sola, digamos, y una cosa es enfrentarte vos con tus propias cuestiones y otra cosa es empezar a recibir lecturas y comentarios sobre algo que también es tan personal. Pero la verdad es que es muy gratificante, es muy lindo, o sea, recibí mucho cariño y además muy buena aceptación. Es una primera novela, una editorial que es pequeña, digamos, que más allá... Es independiente. Es independiente, se mueve un montón, Alto Pobo pertenece a la COP, bueno, es muy interesante la movida que ellos hacen, pero bueno, son tiradas chicas, no están en las grandes librerías, en las grandes cadenas, y sin embargo tuve muy buena recepción y estoy muy contenta. Me da temor, o sea, ahora tengo, bueno... Tengo que estar a la altura para, bueno, lo próximo. Entonces creo que lo que me conviene ahora es cambiar de género, así que estoy escribiendo cuentos y poesía para... Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Mercedes Estramil, Inés Kreplak, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, en el ciclo Todos Somos Raros, en el primer encuentro en el 2018, y gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Amigos, esto es todo, se termina. Gracias.